Cada vez que venimos hablamos con Natalia y con Leo y eventualmente también lo hemos hecho en alguna ocasión con Mariano. Además del buen trato que siempre destacamos, nos llama la atención las múltiples novedades con que nos encontramos cada vez que venimos a este espacio. Y esta charla que ustedes van a compartir a continuación con nosotros no será la excepción precisamente. Natalia y Leo también reciben a Semanario. Bueno, cuando hablamos de cambios, de renovación interna principalmente, ¿a qué nos referimos de manera concreta Natalia? Mira, creo que todos los años venimos agregando cosas nuevas y este año no fue la excepción. Ya lo habíamos adelantado en el programa anterior que tenemos ahora una nueva línea de blanquería sumado ya, obviamente, a nuestra línea de muebles tradicionales. Van a encontrar un montón de productos en esta línea nueva. Sábanas, acolchados, cedredones, bueno, de todo un poco. Cosas hermosas incluso para regalar en distintas ocasiones. Una línea juvenil, una línea infantil, hermosas. Cerca al día del niño. Cerca al día del niño, así que hay que prepararse también. Hay cosas muy lindas. No dejen de venir a verlos porque la verdad que se van a sorprender con la variedad y las cosas lindas que van a encontrar. Claro, bueno, la idea es esa precisamente. Al margen de lo que ustedes están diciendo y que lo hacen de una manera muy clara, el hecho de que la gente venga aquí personalmente y se encuentre y se van a sorprender, ¿no? Sí, claro. Aparte el local está renovado con todas las cosas nuevas, como decíamos. Hemos agregado mucho color también. Lo que nos interesa también es que la gente encuentre en la variedad su gusto personal. Y bueno, eso es nuestro punto clave para que los clientes se sientan cómodos y que si no lo encuentran, nosotros se lo podamos desarrollar, como hacemos con los muebles, obviamente. Claro, claro. Bueno, y cuando uno habla de las modificaciones internas, se refiere, por ejemplo, a lo que tenemos a nuestras espaldas. ¿De qué se trata, Leo? Bueno, es una innovación. Es una innovación, sí. Nosotros lo estamos llevando a cabo. Es un sistema nuevo, moderno, totalmente hecho en aluminio, que es adaptable tanto para hogar, para comercios o como para oficinas. Son módulos de aluminio con estantes que se pueden... Los estantes se pueden hacer en melamina o laqueados o en acrílico o en vidrio. Y son adaptables como para la tele, como para una oficina, como la computadora, como para biblioratos. Son adaptables a cualquier medida y a cualquier necesidad. Además se arman y desarman con suma facilidad, ¿no? Exactamente. Nosotros igualmente lo instalamos, ¿no? Porque lleva unas herramientas básicas necesarias que nos ponen a disponer cualquiera, pero nosotros lo instalamos. Así que que se acerque a la gente porque es un sistema muy innovador y moderno. Claro, y se destaca además por su practicidad. Y es muy práctico y de muy buena calidad, porque es todo aluminio. Así que van a ver las imágenes ahí en pantalla. Que se acerque, que lo miren, porque nosotros lo usamos para la exposición de la blanquería. Así que es espectacular. ¿Estamos en condiciones de decir que prácticamente lo último se está usando? Sí, la verdad que le da a cada ambiente un toque muy moderno, un detalle muy moderno. Y además esto de que decías que es muy adaptable. Es verdad, el cliente puede optar por renovar los módulos que decidió armar al principio y ya le cambia el ambiente nuevamente, sin invertir mucho en realidad. Así que es un muy buen sistema, una muy buena opción para cambiar los módulos tradicionales. Bueno, y siempre asesorado por ustedes. Sí, totalmente. Y no es menor el dato que no es muy costoso. Porque uno pisa, bueno, aluminio, es algo moderno, es nuevo. No es para nada costoso, o sea que se acerque, que lo consulten. Es adaptable. Porque un día no estás acá, te vas para otra habitación, otro lugar, y se adapta a ese lugar. En las medidas, en el tamaño, así que es muy práctico. Y algo destacado que prácticamente uno, un clásico, no todos los años algún tipo de liquidación hay que hacer. Y estamos en la etapa invernal. Sí, así es. Así que hemos lanzado justamente para todos nuestros clientes que nos siguen siempre una excelente promoción de diversos productos discontinuados. Van a encontrar una variedad bastante importante, desde mesas, sillas, mesas de luz, camas. Bueno, hay muchos productos que pueden venir y ver. Están con un importante descuento, entre un 45 y un 60%. Así que que no lo dejen de aprovechar, porque obviamente eso está a agotar stock. Muy bien, muy bien. Natalia, muchas gracias. Buen día. Gracias a vos, buen día. Bien, Leo, muy amable, como siempre. Gracias a vosotros a ustedes y hasta la próxima. Gracias. Signo Amoblamientos, una empresa dedicada a brindarle el mejor asesoramiento para cuando haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Conocenos, estamos en Luro 3543, teléfono 4745918.